Claro, un nuevo golpe al bolsillo de todos los consumidores pensando en lo que se viene, un 3-4% de suba a partir del fin de semana. Pero hay una medida nueva que se acaba de anunciar a nivel nacional. Claro, porque se estimaba, anterior a esto que les vamos a comentar, que los porcentajes de incremento iban a estar alrededor del 3%, por ejemplo, para las naftas y el 1,72% para el gasoil, dependiendo la petrolera. Pero el gobierno postergó la suba. Claro, lo acaban de postergar, el aumento de los combustibles que iba a comenzar el fin de semana. Fuentes de la Secretaría de Energía de la Nación han confirmado distintos medios de prensa del país que la medida se pospone por un mes, 30 días. Quiere decir que el dolor al bolsillo no va a ser este fin de semana, sino vamos a tener que esperar a fines de junio. Algo así sería. A ver, lo vamos a explicar. La Secretaría de Energía va a publicar mañana una decisión, algunos medios la tildan de inusual, ¿no? Porque la suba de impuestos que se aplica a la venta de combustibles se va a postergar por un mes. En lugar de correr desde el primer día de junio, se va a aplicar desde junio. ¿Qué dicen? La decisión se toma para evitar un impacto en la inflación. Y mañana se va a publicar, como decías vos, este decreto presidencial con la suspensión del ajuste del gravamen a la transferencia de los combustibles, según han indicado fuentes de la cartera energética. ¿Qué es lo que por allí dicen que intenta el Poder Ejecutivo, no? Con esta jugada. Bueno, que la recomposición de combustibles sea menor a la franja de 3% y 4% al que apuntaban las petroleras. Las compañías están reconsiderando sus planes por estas horas. Hasta el lunes la devaluación del peso frente al dólar, 19% este año, versus 13,5% que aumentó la nafta. ¿Les parecía suficiente motivo para aumentar?